y audiencia. Una niña no pudo ser intervenida de una especie de ganglio que tenía. Podemos mostrar el video, así metemos en contexto esta situación, Rubén, y queremos contar un poco el poder de la solidaridad de la gente. Escuchemos el audio, por favor. En la mañana y el colega Marcos Rojas de Contacto País de la ciudad de Caguazú hizo un llamado a su audiencia. En realidad no hizo ni siquiera un llamado. Envió, o sea, puso en su estado el video que le enviaron porque esta niña no podía ser operada, no tenía 60.000 guaraníes para la anestesia, y esto hizo que tuviera que regresar a la casa. Sin embargo, no fue en vano la publicación, y ahora vamos a preguntarle a Marcos qué pasó luego de la publicación en su estado de esto. ¿Cómo te va, Marcos? Gracias por atendernos. Sí, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? 60.000 guaraníes era lo que impedía que esta niña pueda ser intervenida de un ganglio que tenía ahí en la parte del cuello, en la parte de atrás, como veíamos. ¿De dónde es esta niña? Bueno, ella es de la zona de Caguazú. En realidad, Cristian, para mí, siendo sincero, una buena noticia no es, pero como es una realidad que vivimos también acá en Caguazú, después de un 60.000 no le pudieron intervenir porque, bueno, voy a tener un término más chuchi, acá le llamamos Caguazú, y debe de alguna manera someterse a una mini cirugía, y como que tiene un dolor intenso, necesitaba un 60.000 para los calmantes para que le pueda ir por la intravenosa, la mamá no tenía, y un hermano suyo hizo un video, nos envió y pudimos un poco también publicar, como vimos, lo dijiste ahí a través de los grupos amigos que tenemos, y bueno, finalmente pudimos juntar del 60.000 que necesitaba, un millón 410.000 y la niña está internada. Esperamos un ratito, de 60.000 que necesitaba, ¿se logró recaudar cuánto? ¿Un millón? Un millón 410.000, mireles, pues yo ya retiré, y hay más dinero a retirar de las cuentas que tengo del banco, y algunos giros pendientes, creo que vamos a superar los 2 millones, 2 millones y medio más o menos que la gente envió, un poco tocado también por la situación, y esa es la realidad, y en realidad para mí no es una noticia positiva, es una noticia negativa que un poco desnuda la situación en la cual vivimos, o sea, no tenemos siquiera la posibilidad de una atención básica, una niña de 7 años que lo único que pedía era un pequeño famoso Y por sobre todas las cosas que no existe una oficina o un centro de atención para personas sin recursos para que se les garantice la salud. Imagínate, Néstor, 60 mil guaraníes. Existe, Cristian, ¿sabes qué es lo que pasa? No hay cobaipa, cárgores y coaígenas. Vean con el problema. Hay cobaipa, cárgores. En Divén, por ejemplo, en Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social. Que tiene una oficina en Noviego, no sé si en Caguazú, en Villarrica, oficinas regionales. Pero esto ya es el extremo, Cristian. Marco, saludándolo a Marco también. Buenas tardes. Yo coincido con... Marco se va a enojar si pone esa foto, Rubén. En verdad te voy a enviar una otra foto porque él es... ¿Cómo era que te iba a decir? El co es cool, es como nosotros. Ya ahora, después que se enoje por... Esa foto es cool, está con... ¿Este trajeado? No, no, pero acá él envió otro. Envió otro. Bueno, Marcos, pero a ver, es cierto, no es la noticia positiva en el sentido de que esto desnuda la total deficiencia del sistema de salud pública. Y yo soy también un convencido de que no todo el tiempo podemos vivir de la misericordia de la gente. Sin embargo, es inagotable la solidaridad del paraguayo. Eso hay que destacar. Sí, la verdad que sí, porque estamos en un tiempo donde imagínate que un medio de comunicación tiene que hacer una gestión que no nos corresponde. Mencionar también que le tuvimos que buscar a la niña con la ambulancia comunitaria que tenemos con el programa, que muchas veces la gente que menos ayuda es la que más critica. mucha gente piensa que por ser comunitario vive por el viento y por el agua. Pero, pegago Rubí, ¿sabes qué es lo que pasa, Marcos? Y esto voy a contar, yo conozco, pero a lo mejor la audiencia acá de Ovidio todavía no conoce. El programa de Marcos se llama Contacto País y ellos adquirieron una ambulancia y equiparon que es comunitaria que no pertenece a ningún, o sea, no tiene financiación absolutamente de nadie. Entonces, si vos le pedís la ambulancia, bueno, dame la ambulancia, pero ya y conté en la combustible, como la ambulancia del hospital mismo que te pide combustible, ¿verdad? Entonces le critican a Marcos porque a veces la gente tiene que pagar el combustible, pero eso es lo de menos Marcos. Contanos ahora, ¿esta niña va a ser intervenida o no? Sí, sí, ella ya fue atendida y hasta la sala 104 del hospital de urgencia de Caguazú, si de repente alguien quiere visitarla y ya se le fue el medicamento sería de anestesia y intravenosa y ella ya está más tranquila porque tenía mucha amolegia, alpicazón ya era insostenible, entonces por la mañana ya apenas hemos publicado y ya pudimos juntar 400 mil por eso ya yo le dije a la mamá preparate te buscamos, ella salió a un lugar donde le podíamos recoger y ya de inmediato es como que también a mí me sorprende mucho y yo le digo a la gente mis talleres tengo que observar con la cara y con la ciencia en la ciencia y con 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 la ciencia entonces nosotros que ya crecieron todo yo creo que tenemos que entender y no está bien aclaro que debemos utilizar los medios de comunicación es como que el médico mismo el enfermero mismo yo entiendo que muchas veces falta herramientas a veces ellos dicen no, pero no tenemos ellos, no tenemos aquellos pero ellos tienen todo nuestro número de teléfono saben nuestro nuestro servicio mucha gente tenemos padrino que siempre me dice Marco ordenadnos farmacia ecografía tomografía combustible vamos a cantar y te vamos a ayudar entonces pero no es cantar en literal es que canten literalmente no, no cantar nomás eso es lo que yo siempre explico está bien yo entiendo que el médico no tiene la herramienta pero que pico le cuesta el médico pico no tiene la enfermera que la tiende a esta criatura pico no tiene hijo no tiene nieta no piensa que por un 60.000 le va a mandar pico no eche el mensaje ahí Marco yo soy médico ya yo ayudo sabés por qué no hacen no pero te voy a contar por qué no hacen porque su jefe el director después le dice que pucha lo que hiciste le mandaba a un periodista que no tenemos anestesia ¿entendés? ese es el problema y por si te hace líder de ese movimiento hospital ve a cargo o jefa de la quinta región pero así son Marco nosotros aquí en el hospital regional de Coronel lo veo que es un hospital cabecera los médicos sufren pero no hablan porque si hablan corren peligro sus cargos o son metidos al freezer o son maltratados después o son inguneados o le llaman el líder político que lo colocó y le putea esa es la realidad también que viven los médicos y los enfermeros y bueno por lo menos en él entonces que mandó un mensaje yo tampoco voy a revelar mi cuenta yo digo que tenemos que ser más humanos un poquito es verdad es verdad y obviamente felicitaciones a todos quienes se prestaron para colaborar con esto ¿cuántos años tiene la niña? 7 años de Lice Cristina ¿de qué comunidades Marcos? ella es de acá del barrio Buenardino Caballero queda camino a repatriación sobre el asfalto a dos cuadras más ella va a estar tres días internada porque no solamente tiene uno que está detrás del cuello también tiene uno que le salió debajo del brazo entonces van a seguramente hacer el análisis porque yo pedí que le hagan todos los estudios correspondientes y si falta algo que nosotros vamos a encarar entonces ya le van a internar y bueno darle un seguimiento primero saber por qué se da esa situación y luego someterle a lo que eran ellos que es la mini cirugía ¿esto fue en el hospital distrital de Caguazú? así mismo estos días fue designado nuevo director ¿quién es? Cristian Fernández nuevo director ¿seguro que se llama Cristian? sí bueno él ya estuvo luego antes su papá ah por eso te preguntaba si era Cristian bueno quien ya falleciera sí falleció en época de COVID sí Marco felicidades felicitaciones por este poder tener esta posibilidad de ayudar a la gente que siempre es muy muy gratificante como decís no es el ideal de ayuda pero sin embargo se le resuelve un problema a una niña que Ñandé tú sabes Ñandé la circaduna y usted es la criatura que son más inquietas y todo eso este seguramente mucho mucha molestia le causa todo esto así mismo y es un es un llamado también a la quinta región a la nueva directora a la nueva de la Ocampo que la vez pasada hablamos con ella y decidía que Caguazú iba a tener otro trato porque en el último periodo que estuvo ella como directora colchones viejas y camas viejas ya que no eran utilizados y los rojos quedaban en otro lado y Caguazú nos mandaban tipo como un depósito de materiales con utensilios viejos incluso ella fue corrida acá del hospital a huevasos entonces esa era la experiencia de la directora ella dijo que iba a recificar el rumbo y ojalá porque el Caguazú tampoco estaba para aguantar y esperar en algo tan sensible otro detalle que yo creo que en otro momento podríamos hablar porque primera vez te cuento que me hacen una entrevista en la que no yo te digo y te agradezco porque es muy importante también que la gente sepa que nosotros hacemos porque esto es ya una trayectoria de años la papá ya hacía hace 20 años y nosotros solamente continuamos ese ejemplo que él nos dejó yo no estoy en ningún partido en ningún equipo político o sea yo no hago esto porque él podía salir pedirle voto a la gente o sea hacemos porque venimos con ese con esa esencia de servicio y esto va a ir hasta que Dios diga basta el hospital de Caguazú tiene un problema hoy que el chofer destinado de la ambulancia tiene un negocio afín o sea no está prohibido y vos capaz que me corregí con esto el trabajo en el programa no estaba prohibido ahora y el muchacho tiene su ambulancia privada llamativamente solamente tenemos una ambulancia en el hospital y constantemente está con problemas obviaques entonces mucha gente le critica a políticos poderosos como Horacio Carce que entró con cuántas creo que entró con 30 empresas y terminó su periodo con 70 y no sé cuántos y es un tráfico de influencia de la gran 7 lo que está haciendo este muchacho que está en Caguazú nosotros hemos denunciado hemos hablado con el director ¿cómo se llama? se llama tengo acá la tengo que mirar Cristian porque me llamaste para cuando puedas nomás es decir el chofer que es pagado por por el Ministerio de Salud Pública para para trasladar enfermos luego convierte esto en un negocio particular le sigue pagando el Ministerio y le paga también Joel Mercado Joel Mercado Joel Mercado es el chofer del hospital uno de los choferes y él es el que tiene ambulancia él es el que tiene la ambulancia nosotros hemos consultado con el director nuevo que es lo que va a cómo va a administrar si no le puede llevar en otra área o no sé se vaya a tienda ahí en el cotón o gana una coba o algo pero evidentemente como un chofer él no puede seguir porque solamente tenemos una ambulancia y jurante es el que constantemente está de viaje o supuestamente está descompuesto entonces ellos derivan a su servicio privado aquí en información privilegiada es terrible es terrible y con la salud de la gente Néstor que terrible Marcos gracias por tu tiempo y por darnos estos datos y te doy otro más denuncia de médicos del hospital no voy a decir que hay doctores que trabajan tienen sus clínicas privadas gente que llega al hospital que ven que puede tener algo sacrificar alguna vaca algún chancho alguna gallina le llevan a su hospital privado le sacan hasta lo que no tiene señora acá ya no hay para tu solución le vuelven a llevar al hospital ¿qué te parece? es una denuncia que vemos también en hecho público y ojalá que se pueda dar espera un ratito no voy a cortar esto me hace recordar a Pablito Martínez cuando le denunciaban que él le recibía a la gente en su clínica privada y utilizaba hay tomógrafos en el hospital privado no pero esperana vos sos médico Néstor me voy en tu consultorio te pago todo la consulta tal 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 y operata la operación serán de 6 millones ¿te acuerdas de esa denuncia? sí hoy por un quirófano del IPS operas con una paciente particular pero hay que aclarar o cobrar y acá esa es una realidad y también nosotros estamos detrás de un documento del Ministerio de Salud donde bueno estamos no vaya a contar toda tu investigación así no vas a alertarle todo Marcos que tengas buen resto de jornada prepárate ya para el partido de Paraguay Marcos por favor muchachos en visión una cosa para rillar y si nos vamos a Caguasuda en el partido ¿por qué no? yo me voy a coronar del bar de ahí marcos rojas nuestro colega de contacto país